Mechanins Global y Tecrostar presentan la nueva entreplanta TXL32, una solución ideal para ampliar el espacio en naves, almacenes o estudios. La entreplanta TXL32, un altillo que reúne todas las virtudes Tecrostar y que además ofrece nuevas ventajas como la inmediatez del proceso de compra y recepción, la posibilidad de reutilización y la entrega de memoria de cálculo. Características que hacen de este producto único en el mercado. Gracias a su sistema telescópico, es adaptable, reutilizable y se adapta a tu espacio con gran versatilidad, ampliando las posibilidades de uso del mismo. Esta entreplanta se adquiere a partir de la estructura o en kit y está fabricada con materiales de gran calidad. Además, disponemos de varios accesorios con los que mejorar la funcionalidad de la entreplanta, como varios módulos de escaleras y elementos de protección como puertas exclusas y barandillas. Su instalación es sencilla y no necesita obra. Una vez ensamblada, puede disponer su ubicación en el espacio más adecuado de su pabellón y reorganizar sus productos de una manera más eficiente. Además, puede ampliar la superficie aprovechable de manera sencilla, acoplando nuevas ampliaciones a lo largo y a lo ancho de la entreplanta base. No solo estirando o contrayendo en altura y anchura la entreplanta, sino también mediante el desplazamiento de pilares. En un plazo de 7 días, podrá disponer de su entreplanta con 10 años de garantía para instalarla cuantas veces requiera, allí donde la necesite. Te esperamos en la web tecrostar.com ¡Gracias!